¿Qué es el plan de la escuela segura? La Caja de Herramientas tiene la caminata participativa como el punto de partida para la ejecución del plan. Dentro del recorrido lo que más hemos identificado son incivilidades, como el tema del mal manejo de la basura, alivadores, el tema de tránsito, el tema de permisos, el tema del control, como unidad educativa. Dentro de la unidad educativa se identificó el problema del bar, que Mineduc ya está involucrado en ello. En el tema de los baños que estaban generándonos un problema de salubridad, no sabíamos de quién era, estaba el GAD Cantonal aquí, no se sabía de quién era. En este momento nos acaban de confirmar que es del municipio y se está coordinando las acciones para que el municipio lo intervenga. Y si bien las autoridades son las que cambian, en nuestro caso cambiará el señor ministro, cambiarán los subsecretarios y los directores, pero nosotros como equipo técnico ya marcamos una hoja de ruta para todo el año 2024. Y esta hoja de ruta ha sido autorizada para su ejecución, lo que quiere decir que al menos para el 2024 todos los planes de acción emitidos hasta la fecha diciembre de 2024 van a sufrir caminatas participativas, activación de alertas y la vigilancia y el cumplimiento de los planes de acción. Que se está recorriendo todas las instalaciones o calles aledañas a las unidades educativas o los tramos donde funciona la unidad educativa César Antonio Mosquera con la finalidad de determinar los focos de inseguridad y asimismo la problemática que se pueda presentar en estos sectores. Cada institución está aportando con un granito de arena con la finalidad de ejecutar sus trabajos de acuerdo a sus competencias y dar una mejor coordinación en el tema de la unidad educativa en mención. La Policía Nacional activará su portafolio de servicios en lo que comprende escuelas seguras, activación de botones de seguridad, espacios recuperados, entre otros. La finalidad de toda esta articulación es de mejorar la condición, como les digo, vuelvo y repito, de todos los estudiantes y de los residentes de Julio Andrade. Al establecer competencias podemos saber a quién le corresponde la función de limpieza, la función de infraestructura y en base a eso poder contar con el apoyo y también una coordinación necesaria que hace mucho tiempo nos ha hecho falta, pero ya la estamos teniendo la coordinación. Que todos los padres de familia que estuvimos presentes el día de hoy lo hemos tomado de la mejor forma. Gracias. Gracias.